Saludos, ¿qué tal? Muy bienvenidos un día más al Europeo de Natación, a estas piscinas situadas en el Foro Itálico. Estamos en la Nicola Pietrangeli, donde está a punto de comenzar ya la final del Solo Libre Masculino de Natación Artística. Otra oportunidad para seguir marcando la historia de la incorporación de los hombres a esta disciplina deportiva. Hay posibilidades reales de que España consiga su tercera medalla en la artística, después de la plata, en el dúo mixto libre y en el Solo Técnico Masculino, con el protagonismo del joven canario Fernando Díaz. Pues empieza esta gran final del Libre del Solo Masculino, con la participación en primer lugar del serbio Iván Martinovich. Un joven que lleva nadando poquito tiempo en la artística como solista y que fue medalla de bronce en el Solo Técnico. ¡Gracias! 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 Pues esta es la primera incursión en la competición internacional para este joven serbio, para Iván Martinovich, que sin embargo ya forma parte de la historia, al ser medallista, primer medallista en una competición internacional del solo masculino, que el europeo, el campeonato de Europa, ha decidido incluir en su programa por primera vez aquí en estos campeonatos de Europa de Roma. Por tanto, haciendo historia Martinovich, es cierto que la final del solo técnico tan solo tuvo tres participantes. Aquí, en el libre, habrá hasta cuatro, así que uno de ellos tiene la incógnita de quedarse sin medalla. Hay Martinovich, que debutó en competición la pasada semana en los Juegos Solidarios de Kazán, en Rusia, y al que hemos visto con algunas dificultades, ahí para soportar todos esos movimientos, toda esa fuerza, nadando por toda la piscina, y al que le ha faltado sonreír un poquito más. En el agua, durante el ejercicio. Bueno, 68'53, es cierto que Serbia no tiene todavía una gran historia en este deporte, en la natación artística, pero es importante, desde luego, que ya, desde este momento, la natación masculina ya se pueda incluir. Y está emocionadísimo, está emocionadísimo Iván Martinovich, lo hemos visto, bueno, con algún gesto de cansancio en su rutina, pero son lágrimas de alegría y de emoción. Bueno, pues aquí tenemos a otro joven de 19 años, es el francés Quentin Rakoto Malala, procedente de Marsella, lleva ya muchísimos años practicando este deporte, desde los 9 años, y ahora, pues, se le permite participar en lo más alto de la categoría internacional. Va a interpretar una música melancólica del autor Benjamin Clementén. Una manera original de entrar a la piscina. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 padre roberto minicini fue juez internacional de esta disciplina así que no hizo más que repetir lo que vio en casa y llevarlo pues a extremos gloriosos 88 con 46 de puntuación esa impresión artística de 35 con 46 marcando ahí los tempos marcando lo que hay que hacer y bueno pues ahora viene el último participante que no es nada más y nada menos que el español fernando díaz del río el canario del club natación las palmas de 19 añitos de cado en el car de san cugat desde hace poquito y desde luego con un futuro inconmensurable ya es medallista de plata en estos europeos en su primera incursión en un europeo absoluto y se va a convertir en un logo wolf en una explicación increíble fernando díaz insistimos plata que fue en el solo técnico masculino y que fue en el solo técnico masculino que fue en el solo técnico masculino que fue en el solo técnico masculino y que fue en el solo técnico masculino bueno pues música intensa para una rutina verdaderamente extenuante haciendo gala de la máxima potencia y esta entrenadora española anna vega presente en estos europeos en la natación artística corta representación de españa ya hemos comentado desde el inicio por esa ausencia del equipo olímpico pero desde luego los que están aquí Fernando Pau y Emma lo están haciendo también llevan ya dos platas esta puede ser la tercera medalla vamos a ver si llega ahora minicini es primero Francia segundo y serbia tercero vamos a ver dónde se sitúa fernando esperemos que lo más cerca posible de minicini intuimos que el italiano es imposible de de alcanzar vamos a ver las notas para fernando díaz ha hecho una representación del lobo con una gran alegría bueno pues medalla de plata medalla de plata además 83 con 33 pasando de los 80 puntos magnífico en el solo técnico se quedó a medio punto de los 80 puntos 79 con 4 y por tanto magnífico segunda plata para fernando díaz está contentísima anna vega me está diciendo que está haciendo historia seguramente ahora fernando no se dé mucha cuenta pero seguramente apreciará esto en las próximas semanas y fantástico oro para giorgio minicini la plata de nuevo también en el solo masculino libre para fernando díaz y la plata ha sido para el joven francés cuentin racoto malala que se ha quedado fíjense a 5 puntos 5 puntos ahí lo tenemos de fernando díaz que a pesar de ser tan joven lleva una trayectoria en los campeonatos juniors muy muy buena bueno pues lo dejamos aquí con esta tercera medalla y además todas de plata para la delegación española hola de nuevo momento para la ceremonia de medallas en la natación artística con una nueva medalla de plata para la delegación española y ya van tres en tres finales así que pleno para españa y lo tenemos la más de sonriente fernando díaz se cuelga su segunda presea de plata en estos europeos esta última en el solo libre masculino una prueba que se incluye por primera vez en el panorama internacional en este campeonato de europa de roma ahí tenemos a fernando el oro ha sido para el italiano giorgio minicini inalcanzable mientras que la plata ha sido para él también joven francés de 19 años cuentin racoto malala ahí tenemos al francés y ha malado muy bien con una gran expresividad y haciendo buenos los las señales que daban que podía hacer un buen papel este joven de marsella que lleva ya dos años siendo bronce en el dúo mixto técnico y libre en los europeos juniors ahora con la inclusión de este solo masculino pues se ha atrevido a competir y la verdad es que ya tiene su medalla un racoto malala que no estuvo en el solo técnico y que sólo compite por el momento en el libre y ya vemos que ha conseguido su medalla de bronce ahora es turno para el español para el joven canario del club natación las palmas celebrando ahí su segunda plata ya fue plata en el solo técnico masculino y también lo ha hecho en el libre con una gran interpretación de esa rutina que celebra ahí tenemos a pau rivas desde luego el gran introductor de la natación artística en lo que se respeta en lo que respeta a los chicos a los hombres la verdad es que ha marcado una línea a seguir que la dirección técnica de la federación española desde luego lleva trabajando durante muchos años y estos son los frutos estos son los frutos aquí está giorgio minicini que vuelve a emocionarse los tres oros que lleva italia en la natación artística son suyos son de giorgio minicini ahí se lleva muy bien con todo el mundo desde luego y después de la retirada del gran estadounidense vilme y de la natación artística giorgio minicini queda a sus 26 años como uno de los que más experiencias reúnen también y evidentemente junto a pau un tapado ribes y por tanto lleva ya tres oros aquí en roma viene de ganar dos oros mundiales en el dúo mixto con rugiero con lucrezia en budapest y está viviendo un momento dulce y además aquí haciéndolo en casa decía antes de estos europeos que iba a ser desde luego muy emocionante nadar ante su gente ante su público y lo demuestra cada vez que nada se está yo creo divirtiendo mucho también pues vamos a escuchar el himno italiano otra vez en honor como no del gran minicini ¡Gracias! 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 Bueno pues tercer oro en estos europeos para minicini en tres pruebas e insistimos mañana puede llegar posiblemente probablemente el cuarto oro para Italia con la final del dúo técnico donde estará también minicini con rugiero y también estará ahí desde luego Pau Rivas y Emma García nadando ese Hansel y Gretel que tantas alegrías le han dado intentando también ganar la cuarta la cuarta medalla para España en natación artística bueno pues ahí con esa nueva plata de Fernando Díaz lo dejamos aquí en la natación artística nos vemos este lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!